Música Quiero presentaros a Olga Rodríguez Francisco. Ella es licenciada en Periodismo por la Universidad Computense de Madrid y especialista universitaria en contenciosos de oriente próximo en la Universidad Nacional de Educación a distancia. Ha cubierto algunos de los acontecimientos informativos más importantes del ámbito internacional de este siglo, concretamente en los 10 y medio y con una línea de trabajo recurrente entre derechos humanos. Ha trabajado en Afganistán, en Estados Unidos, en Egipto, en Irak, Israel, Jordania, Kosovo, Líbano, entidad de Israel y México, Siria, secretarios palestinos ocupados en Gaza y Yemen, entre otros países. Destaca su trabajo sobre las revueltas árabes, la ocupación de Irak en 2003 y la crisis de personas refugiadas alfanas, iracíes o sirias, entre otras. Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en la cadena SER, en la 4, en la CNN Plus. Ha colaborado con El País, Diario Público, Periodismo Humano y Guardia Nacional de España. Es cofundadora y copropietaria del Diario.es. Le decía antes que, bueno, me había preparado y diciendo que, bueno, que ya seguía en El Diario.es como columnista y como reportera, ¿no? Está haciendo un paréntesis en Diario.es, aunque sigue siendo copropietaria y fundadora, pero ahora está en la productora en Inglaterra haciendo política internacional a partir de documentales y de reportajes que, bueno, luego nos puede contar. Ha publicado varios libros. En 2004, Aquí va Fran, Crónica de una guerra. También en 2004, José Cousa, La mirada es incómoda. En 2009, El hombre mojado no teme la guía, que ya lleva varias ediciones que se han agotado. En 2011, Carama, las revueltas árabes. Y en 2012, Yo muero hoy, las revueltas del mundo árabe. Por todo su trabajo, ha recibido numerosos galardones, sobre todo por el trabajo informativo y por su compromiso con los derechos humanos y con la libertad de expresión. El premio Primer Fonseca, el premio periodista y por cada lupa, el premio periodismo y derechos humanos de la Asociación Proderechos Humanos de España, el premio enfoque de periodismo, y el más reciente, este año, el premio a la libertad de expresión en la decimosegunda edición de premios de la Asociación Cultural a Buena Pluma. Espero que lo revives estos meses pasados. Bueno, suponiendo, como ves, esta es una muestra, pero hay muchísimo más, y estamos encantadas de haberla traído patrona a esta muestra, y que se ha leído. Pues, muchísimas gracias por la presentación, encantada soy yo de estar aquí con vosotras, gracias por la invitación, y gracias al público por el interés por este tipo de películas. Solo voy a hablar un minutito y ya luego hablamos después de la peli, porque si se empieza a hablar ahora no quiero desvelar nada. Bueno, yo recomiendo mucho a esta directora, que tiene una mirada muy sensible, muy especial. Tiene una película anterior a esa, llamada La canción del mar, que os la recomiendo también, que sería incluso también para un público infantil, pero también la lucha, con una historia que es más cierta, metáfora, porque es la historia de una niña y una mujer que son mitad cérdida, que es la lecienda de los países del norte, de las que son pocas, mitad humanas, y se sienten atrapadas en el mundo, y bueno, de alguna manera, pierden el mundo. Y esta película, pues ya veréis que tiene mucha sensibilidad, como cuenta algo tan tremendo como la situación de las niñas y de las mujeres en Afganesán, y lo he contado de una manera muy sencilla, a través de la cual podemos entender muy bien qué pasa en Afganesán. Así que yo os dejo con ella. Tened en cuenta todo el rato que la historia que vais a ver, en realidad, es la historia de muchas niñas que han existido realmente. La película está basada en un libro, un típulo, es el mismo que era la película, escrito por una escritora canadiense, de origen afgana, creo recordar, que es el documento entrevistando a muchísimas mujeres asociadas afganas, tanto en Afganesán como en Afganesán. Y por lo tanto, lo que vais a ver, pues es algo basado en la realidad, y las personas que hemos vivido y trabajado en Afganesán sabemos bien de esa realidad que se dice. Así que os dejo con ellas, lo charlamos, y espero que no te guste la película. Yo he conocido a muchas paruanas, muchas niñas que se disfrutaron, que se hacían pasar por niños, en la época del régimen de los caribanes, para poder salir a la calle, para poder hacer el procedimiento de paruanas. A una de esas niñas la conocí en un campo de arrofiados, primero durante la guerra, y posteriormente en la que encontré tras la guerra, y cada vez que iba la veía, en ese campo de arrofiados enorme, con miles y miles de personas que habían perdido su hogar, que se habían quedado en muchos casos también niños huérfanos, y eran campos sostenidos por la agencia de Naciones Unidas para los arrofiados, y una de esas niñas me contó su historia, de lo que se había hecho pasar por niños, y luego posteriormente la perdí la pista. Y hace tres o cuatro años, estando en Hungría, cubriendo la ruta de los arrofiados en Europa, viendo cómo se trata de las personas arrofiadas en nuestro continente, debería poder ver que hace un poco las veces que por y malo, y hay maltrato continuo, hay campos de arrofiados que parten en campos de concentración, las familias se pierden en el camino, o las envían a campos diferentes, y luego se reencuentran, tardan en reencontrarse meses, incluso más, a las puertas de los campos de arrofiados hay gente con fotografías de niños buscando a sus querinos, o a sus familiares, y no les dicen absolutamente nada, les dan de comer solo una becatía, y bueno, pues un día yo estaba por allí, y oigo una voz de una mujer que me dice, ¡Horra, hora! Y yo miro y veo a una mujer a la que no reconozco, y ella corre hacia mí, y entonces me cuenta que es Fatma, que es la niña que yo había conocido en el campo de los policiales de Cabrín muchísimos años atrás, y que ya era una mujer, y que como tantos otros afganos, había decidido emprestar la ruta de los policiales cruzando seis fronteras y un mar, y jugándose la vida, porque la Unión Europea, bueno, pues Europa y Pórez cada vez rutas más peligrosas, ¿no? para buscar una vida mejor y para huir de ese desancamiento en el que ya se encontraba en ese campo de los policiales. Lo que ocurre es que las personas afganas aquí en Europa son a menudo, no son tratadas como policiales, ¿no? A pesar de que a lo que están, ahora hablaré de un pedido de ello, sigue estando en guerra, sigue estando en una situación lamentable para poder tener una vida libre. La mayor parte de las peticiones de asilo de las personas afganas son denegadas por Europa, incluso en 2016 se firmó un acuerdo para deportar en contra de la propia voluntad de los afganos a miles y a miles de ellos. Por lo tanto, yo no sé, yo he perdido la pista de Fatma, la última vez que la vi fue en un día quería llegar a Alemania, pero es probable que sea una de esas personas deportadas que haya tenido que volver de nuevo a su país afganisano. Y como la amiga de Patuana, como tantas otras, ese sueño de poder ver el mar y de poder salarse en un sitio donde debería tener una vida normal y tranquila se pospone durante años y años y no llega a alcanzarse en el campo. En el año 1900, el emir Atul Rahman Khan, tras 20 años en el poder y tras dos guerras contra los ingleses, que sabéis, como bien dicen en la película, últimamente, no va a pasar en la mesa entre varias potencias y lo paga, lo paga muy caro. Hay que tener en cuenta que no solo comparte frontera, comparte san o comunidad, comparte frontera incluso con China, que está en un punto muy estratégico y desde hace mucho tiempo, no solo durante el siglo XX, sino en muchos siglos antes, ha sido un territorio disputado por las potencias regionales e internacionales. Entonces, como digo, en el 1900, el emir, tras 20 años en el poder y dos guerras ya contra los británicos, por el momento de Santa Mishan, era disputado por Rusia y por el reino unido. El imperio británico llegaba hasta los confines del universo. Y, bueno, pues se preguntó ese emir cómo organizar, y aquí abro comillas, que se encuentra como una cabra entre dos leones o como un grano de harina entre dos enormes arbolos de un rino, ¿podría sustenarse en medio de las cienbras sin ser reducido a poco? Esa pregunta sirve aún para hoy y, bueno, pues yo creo que es muy significativa y muy efectiva. Yo me he traído unas fotitos para hacer una presentación y hacerla breve y de esa manera, bueno, cuando queráis en predicción las vamos viendo y de esa manera podéis ver lo que se realiza. Hay algunas fotos que son de 2004 y otras fotos son recientes y yo las estoy trabajando ahí y las voy viendo y a través de ellas, bueno, pues podemos ir viendo y charlando un poco sobre lo que es este país hoy. Bueno, estás a tu lado, estás a tu lado. Soy yo con Masuda Yaral. Ella es Masuda Yaral, fue la primera mujer candidata a la presidencia del gobierno. Fue tan solo el 1% de los apoyos y tuvo que superar muchos obstáculos y saltar muchos nudos para poder ser candidata. Yo estuve con ella en varias ocasiones y es una mujer llena de fuerza. Esto es un mercado de Kabul donde, bueno, aún hoy es difícil ver mujeres. Evidentemente, en la época del régimen tarugán, de los taruganes, las mujeres no podían hacer absolutamente nada, no podían salir solas a la calle, no podían reírse, se les exigía, incluso no hacer ruido al caminar, y por supuesto caminar en los espacios por el trato. Pero lo que denuncian muchísimas activistas y amnistas es que la situación en estos momentos no es no solo para tirar cortes, sino que es muy mala. Que algunos de los aliados, los llamados señores de la guerra, aliados de potencias occidentales que lanzaron una invasión de Arganchán en 2001, agitando, entre otras discusas, tratando de justificar esa invasión, diciendo que así se iba a liberar a las mujeres, lo que yo creo es que las mujeres no han sido liberadas, que algunos de esos aliados y esos señores de la guerra son auténticos criminales, que han cometido crímenes de guerra y que tienen un trato entre las mujeres que es muy reprochado, y esto lo denuncian muchísimas activistas diferentes. Algunas de esas activistas son, además de Masuda de la que os hablaba antes, otra por ejemplo es Maraday Joya, a la que yo conozco bastante. Este es un campo de referencia donde yo conocía a Patma en la periferia de Kabul donde los niños y las niñas se estudian así en aire libre como pueden, se vayan por separado y los datos sobre la educación de las mujeres son bastante escalopriantes. Afganistán sigue siendo el peor país para las mujeres al día a día. Y eso lo dicen todos los organismos internacionales, desde las Naciones Unidas hasta la Universidad Internacional. Ahora, yo hace poco he estado en Afganistán y me decían muchas mujeres diferentes no uso transporte público, edito la calle y los hogares públicos porque el acoso es continuo y tanto verbal como físico. Recientemente una exteriorista y activista fue asesinada en plena calle o Kabul a plena noche del día. La guerra sigue matando, las mujeres que se quedan viudas, eso es en las elecciones de 2004, la primera vez que votaban tras el régimen de Número Salibán votaban por separado las mujeres por un lado y los hombres por otro y todavía muchas mujeres llevaban boca. A día de hoy, a ver, el gobierno de Kabul y controlada son un tercio del país. En todas las zonas rurales las mujeres se ven llevando y llevando boca y los salibanes controlan buena parte del país. Por lo tanto, bueno, pues las niñas, buena parte de las niñas abandonan muy pronto la escuela y hay un gran porcentaje de niñas que se ven en el semestre de escolar. en un país en un país donde más del 75% de las mujeres son analfabetas aún. Os comentaba antes, os hablaba de las viudas. Si una mujer se queda viuda pasa a depender de la familia del marido que habitualmente la casa o con un hermano del marido o con un primo del marido sin que ella tenga ni voto ni pueda decidir absolutamente nada. Dos tercios de las jóvenes no están escolarizadas, el 75,9% de las afganas no sabe leer o escribir y el 75% afrontan matrimonios forzados muchas antes de cumplir 16 años. El 35% de los matrimonios forzados son de chicas que no han cumplido los 18 años aún. Esa es la fila de hombres en las elecciones afganas de 2004. Los porcentajes de violaciones y de casos de violencia machista son muy elevados también los índices de abusos sexuales tanto en las casas en el propio hogar como por parte de las jueces de seguridad ir a la comisaría a denunciar algo no es muy recomendable para una mujer porque puede terminar sufriendo otro abuso. Por ejemplo Oxfam denuncia que las mujeres suelen sufrir acosos a las comisarías y que los talibanes no son los únicos que acosan a las mujeres. Los señores de la guerra que os decía antes que están apoyados por las tropas occidentales propugnan también medidas represivas para las mujeres. Y me decía recientemente una activista que prefiere mantenerse en animato que me decía hay gente que vive y trabaja entre nosotras que piensa como los talibanes aunque no sean talibanes. En los últimos años en estos últimos años no ha aumentado los tratados contra las escuelas de niños sobre todo en la zona rural y esto unido a la pobreza y la discriminación explica por qué ha descendido el porcentaje de escolarización de niños con respecto a hace unos años. Se ataca a las escuelas de varias maneras pero muchas de ellas se les hace a leer. El año pasado se documentaron 185 casos de escuelas que fueron difundiadas se ha llegado por primera vez a los niveles de los mitos de escolarización de niños muy, muy, muy bajos. Y como decía antes las cifras de violencia de aceleros son elevadísimas. Más de la mitad de las mujeres sufren violencia de aceleros en su propio hogar. Y bueno, pues los delitos no suelen recibir castigo no son abordados por los tribunales y en algunos casos se abordan a través de mecanismos tradicionales de resolución que es una manera de normalizar la violencia y que aumenta la desconfianza en el sistema judicial. En cuanto a la situación de la guerra la guerra sigue. Todas las semanas muere gente. Las tropas de la OTAN siguen allí. Los ataques de Estados Unidos y de la OTAN han matado desde enero de este año a 145 civiles la mitad de ellos mujeres y niños. Y en total las fuerzas estadounidenses y sus aliados en realidad las fuerzas de seguridad africanas pues han matado a más civiles que los talibanes desde el 1er año a 315 civiles. Y el año pasado en 2018 fue el año con más muertes de civiles a causa de la violencia de la guerra según hace un sueño. Y parece que este año lleva un camino a los ciudadanos. Si queréis vamos pasando y un día más un poquito. como os decía antes en las zonas rurales la habitación de las niñas está entre los no y los 12 años. Este es otro mercado este es un mercado de una zona rural creo que en una aldea cerca de Candajar en el sur del país. y bueno luego hay se puede cuento así cuatro cositas y los test de virginidad que es un mecanismo para referirse a los sexuales están a la hora del niño. Hay un tipo de centróloga que se le da unos buenos porque bueno pues para ver si las niñas son vírgenes pues el marido o el marido o la suegra existe un perio de virginidad en el que mía y mía les hacen daño y les provocan heridas y a través de ellos pues determina si las niñas o las mujeres son vírgenes o no. Pero claro lo hacen de una manera absolutamente arbitraria. A mí me contaban como un problema que había dicho uy nunca había visto un niño con esa morfología en forma por lo tanto no es y esto supone un niño que el marido puede ser castigado con cárcel de 5 a 15 años para las mujeres en un país que como decía antes hay un porcentaje elevadísimo de matrimonios que está adecuado. Además en muchos casos me encuentran esta es más subarional la candidata a las elecciones que se interesa. luego fue ministra de asuntos de la mujer a mi casa y el presidente de 2006 y 2007 pero renunció porque dijo que todo era un parité y que no había voluntad real de hacer absolutamente nada para mejorar la situación de las mujeres. En la actualidad están negociando los Estados Unidos que son los caribanes para una preciosa parte. Estas son viudas que tienen en el monja a las portas de las mexicas pero las llevan nunca siempre y en el caso de que no las casen de nuevo con algún familiar del marido se quedan en la calle o se exigen llevar alguna aportación económica a casa. Y como decía por ejemplo recientemente se reunió en la asamblea a la dovia Girda y que el 30% de los delegados fueron mujeres lo cual bueno era el porcentaje más alto de los caribanes. Iban a abordar y hablar de estas negociaciones de paz con los caribanes por parte de Estados Unidos que las mujeres en el interno temen mucho porque saben que los caribanes quieren aplicar estas medidas tan fundamentalistas y muchas de las diputadas de las delegadas de la dovia en Girda fueron ignoradas infantilizadas y marginalizadas y algunas les advirtieron de que debían limitarse a servir como secretaria a las palabras sexuales. Y según me contaba Behnok Benoff que es un delegado de la dovia Girda un hombre le explotó a una de las delegadas por ejemplo cosas como la paz no tiene que ver con timos sin la que deberías estar cocinando la cocina. Bueno realmente evidentemente hay muchas mujeres muy valientes que están intentando romper nudos y hacerse esos espacios en el mundo público que es muy difícil y están en el objetivo de mira yo digo que este tipo de mujeres son asesinadas mientras que las demás están condenadas a la reclusión. Y os hablaba antes de Maranay Poyas que es una mujer que a pesar de todos los espacios bueno desde muy joven fue una activista luchadora por la igualdad de género por los derechos y de las mujeres fue objeto de intentos de asesinato en varias ocasiones ser diputada y en el Congreso afgano bueno pues criticó duramente a algunos de los presentes después de la caída del régimen de la República algunos de los presentes de estos aliados muy sub-panderis de Occidente que os comentaba que son señores de la verdad que les dijo que tenían las manos manchadas de sangre y bueno finalmente al cabo en un tiempo Malanay fue expulsada como diputada pero sigue escribiendo libros y recorriendo el mundo denunciando la situación de las mujeres afranas ella se reunió me contó que en una ocasión se reunió con el entonces presidente Jamin Karzai y Karzai le dijo Malanay tienes que olvidar el pasado tienes que aprender a perdonar y mirar hacia el futuro olvídate y Malanay le dijo si hubieran violado a tu hija y a tu madre olvidarías y si aquellos que lo hicieron ahora ocupan cargos de poder bueno pues esto que ella le dijo a Karzai en realidad es un poco lo que ocurre en la actualidad bueno podría estar contando historias de una vez conocí una familia que tenía una hija de 14 años a la que estas son niñas en un campo de refugiados aquí no aparece Fatma la niña que se puede pasar por niño pero luego me la compré en Europa pero bueno podría ser una de ellas en ese campo y esa niña que esa familia que vino entre su una de sus hijas que fue entregada a una familia que ya realizamos no más que no ha importado con 14 años se va embarazada y fue asesinada por un crimen de honor porque este también es un campo de los sociados en el edad y que es un entorno en el indio y no sé que ha aparecido ya el barco del Valle del Parashir que está entre las que cerca de allí que se inspiró para escribir esa novela de nombre que no pudo ordenar y el Valle del Parashir y el Valle del Parashir y la población en ese lugar se van a gloria de haber impedido el avance de todas las traumas que actualmente se han tenido de tomar el parámetro de los abusos de los británicos de los estadounidenses porque es un lugar muy apropiado para la postrada donde todavía hay que poderse encontrar una mujer de tantos abandonados como los que aparecen en la propia película y en eso y y bueno pues hay zonas de afganistán donde sabéis que las mujeres se les arroja ácido como casivo por repudiar o por rechazar a quien pretendiente y y en algunas incluso ellas mismas para evitar ser acosadas y ser casadas con algún animal pues ellas mismas se lo han hecho así la situación es tremenda y la llamada reconstrucción pues es en realidad un pozo sin fondo donde a pesar de las buenas invenciones de algunas organizaciones internacionales y también gracias a a la falta de eficacia de otras luchas pues buena parte del dinero cae en saco roto y al final bueno pues se ha invertido mucho en la guerra como siempre de las armas y se invierte en lo fundamental yo recuerdo que hace muchos años conocía a un hombre nicaragüense que estaba trabajando para Naciones Unidas trazando el alumbrado eléctrico para Kabul para la capital en cual sería la libertad de las redes y una reunión y otra reunión no avanzamos no avanzamos entonces un poco la reconstrucción bueno termino para pues recordando que bueno yo como periodista siempre para intentar explicar qué pasa en un lugar tan complejo como puede ser el intermedio o en general pues me di cuenta muy pronto entendí muy pronto viendo lo que pasa aquí los terminos de la realidad y la realidad de esa edad que el periodismo no puede estar recintilado de la defensa de los derechos humanos y uno de los lugares donde lo entendí uno de muchos lugares donde lo entendí fue en Aparezar dice Federico García Lorca en un hermoso verso de un poema de poeta en Nueva York que debajo de las notificaciones hay una boca de sangre y de patria detrás de las estadísticas detrás de los números detrás de las cifras hay nombres hay personas con hombres son rostros son historias como la que nos dice en esta película que nos ayudan a tener mucho mejor la historia humana bueno aquí tenemos la palabra vamos a aprovechar que está ahora y a ver aquí se han ido bueno pues espero dos cositas más y ya es que es una pregunta difícil para verlo hay gente en la actualidad en la cristana hay gente que claro se queja de los talibanes pero en su caso es muy chocante para cualquiera que llegue de fuera te dice que casi son peores las fuerzas afganas y dices pero vamos a ver que no estás con nadie porque los talibanes son más organizados cuando yo paso todos los días hago en el polio y paso por este chipón los talibanes me tienen un soborno me cobran porque sí pero me dan un ticket con lo cual cuando luego vuelvo no me vuelven a cobrar que es lo que me hacen las fuerzas que es lo que hacen las fuerzas esas pequeñas paradojas diarias bueno pues explican un poco la complejidad de los talibanes luego hay otra cosa en la película que está muy bien que es las historias las leyendas los cuentos la historia de Seligman bueno es una cultura afgana muy rica en tradición oral muy muy rica en tradición oral yo creo que la directora él se esforzó o bueno la guionista que es la que hizo todo el trabajo de campo de investigación en su día que es lo que la autora de la novela que os comentaba del mismo nombre se esforzó en tratar de plasmar eso de alguna manera y yo creo que lo ha hecho con mucho éxito por ejemplo os hablaba antes de Malalai joya pues yo la primera que conocía a Malalai lo primero que le encontró fue la historia de su nombre que hace muchos siglos hubo una serie de grupos afganos que luchaban contra los invasores de entonces y que entonces en una ocasión cuando muchos hombres murieron en una de esas batallas a partir de ahí una chica que cogió el estandarte de ellos y que se animó a seguir adelante dejando por los afganos la chica se llamaba Malalai y a ella sus padres le habían nombrado le habían puesto su nombre Malalai pues memoria de aquella historia que en realidad que ya me decía que probablemente era tan solo una vivienda pero bueno esa tradición oral está plasmada en la película con éxito y yo creo que está muy bien y por último bueno yo me veo en la obligación siempre claro en el mundo musulmán hasta en España sabéis que no es un país árabe pero es un país musulmán en el mundo musulmán pues será el pendiente de un enorme año para ayudar a ese camino por la igualdad de género pero desde aquí yo creo que tenemos la obligación de ser muy conscientes de que no podemos vincular el machismo y el conservadurismo a una eniga o a una religión determinada aquí surgimos 40 años de dictadura donde las mujeres estuvieron maniatadas y necesitaban para eso de los hombres para tener un pasaporte para poder viajar no existía ni siquiera el divorcio si había una separación el hombre se quedaba con la custodia de los niños etc. concluir que es que el machismo está vinculado al cristianismo y a la españidad pues sería un poco absurdo o sea en el fondo tenemos que tener en cuenta muchas variables no solo las que he mencionado sino el contexto político y socioeconómico y evidentemente en países con dictaduras o regiones autoritarios que llevan décadas en el poder a menudo apoyados por potencias por las potencias más poderosas del mundo y amparados por ellas y recibiendo incluso ayudas económicas de ellas y ayudas militares de ellas eso unido a una situación de pobreza extrema en la real están en mucha gente que pasa hambre y unido también a medidas económicas que en los últimos años en muchos países de hoy han supuesto reportes de servicios públicos privatizaciones masivas lo que han supuesto al mismo tiempo congelación de salarios y vestidos masivos pues todo esto puede explicar el contexto evidentemente en Irlanda de un ayornamiento pero las razones son múltiples y yo creo que en estos momentos oscuros en los que se han utilizado muchas líneas rojas en los discursos de derechos humanos en contra de ellos y en los que se está normalizando en los medios de comunicación y demás discursos enófobos y de extrema derecha tenemos que ser muy responsables a la hora de abordar estos temas y tener muy claro que no podemos vincular determinadas cuestiones a una etnia o a una religión sin más como uno sin la tele a veces yo recuerdo hace cuatro años cuando los atentados de París como un hombre decía en Ragnar en la televisión que los árabes llevan en el ADN esa capacidad de integrarse de derechos que son auténticas barbaridades y bueno y entender la complejidad y entender que mientras en otros países no haya libertad no haya una mejora de la economía no haya inversión en la educación y no haya independencia real pues definitivamente van a poder seguir abriendo camino seguir sabiendo camino las mujeres que luchan por tener una vida digna y por la igualdad después del partido y ahí hay una parada bueno yo quería preguntar un poco a ver si pues si si han olvidado si han olvidado si han olvidado el pasado próspero que tuvieron o si han olvidado el proceso de dificultad avanzar y desarrollarse no no lo han olvidado como decía antes dentro de esa tradición oral tan presente todo eso está muy presente en la memoria pero lo cierto es que bueno lo que ha vivido Afganesán ha sido devastador tenemos que recordar antes la situación de las mujeres que no se vincularan en estos propios países hubo épocas mejores para las mujeres y y están igual las mejores las mujeres Malala es Karamasud Ayala la que fue candidata en 2004 a la presidencia y ya vivió una época en la que las mujeres se creían completamente desapadas ahora en la mayor parte del país bueno ya os digo que en las zonas rurales todas llevan burka que no está tan vinculado al islam como a tradiciones anteriores es como la ablación la ablación por ejemplo en muchos países africanos no está vinculada no es tanto una cuestión de religión como geográfica tanto las cristianas como las musulmanas están sometidas a ello y Masuda pues recordaba cuando ella iba a la universidad tuvo que estudiar medicina era una época en la que todavía Afganistán estaba bajo la licencia de la Unión Soviética y las mujeres tenían mucha más libertad de las que tienen incluso ahora todavía hay muy pocas en la educación superior era el poquísimo hasta la universidad de Kabul y las cuentas son 20 30 muy pocas y y y y bueno pues pues les comentaba que ahora la mayoría van vestidas pues con un poco a lo iraní ¿no? con una bata a la rodilla el pañuelo en la cabeza y unos pantalones y yo misma me tengo que cubrir en un sitio en los dos sitios donde siempre procuro cubrirme en Arabia por una cuestión de seguridad y sí pues recuerdan otras épocas y en realidad bueno yo creo que desde aquí hay veces que se se usan muchos estereotipos y proficios para hablar de otras culturas de otras poblaciones de una manera muy uniforme por ejemplo cuando fueron las revueltas árabes yo creo que hubo gente que por fin descubrió que hay árabes cristianos y hay árabes laicos hay árabes ateos hay árabes feministas y que no todo es una masa uniforme de barrudos fundamentalistas y mujeres sumisas que hay una variedad mucho más rica como cualquier sociedad y que como cualquier ser humano lo que quieren y lo que quiere la gente de Arcanistante lo que te dice es un trabajo digno una vida digna una casa digna y libertad para poder caminar sin tener miedo y sin que nadie te lo pide nada más y nada menos pensamos pensamos en una situación de muchas mujeres que se encuentran en Arcanistante y por ejemplo que son mujeres que se han encontrado por un tema que han yo he permitido que la van a casar 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 no sé si en alguno de tus viajes te habéis encontrado con alguna mujer que habéis tenido comunicados y que ya te ha podido comentar esta situación y me sentí que me canes muy reales porque no me lo pides porque he encontrado una mujer que llega a ti y te dice yo no quiero esto pero mi tipo va por todo por la familia por la entidad y como una mujer que da ese paso por el tiro del tiro del tiro de lo largo tengo que encontrar estando allí teniendo en cuenta que legalmente pues ni una embajada europea actualmente lo haya profesional que he estado para vivir aquí de forma sana o de forma segura y no sé si hay una mujer allí de alguna asociación que está bajando de forma real o sea más allá de un discurso de incidencia por la mujer que da ese paso y que el primer obstáculo que tiene que salvar es mi propia familia y que ahí puede tener muchas contradicciones entre que va mi familia pero no que me llevo a no ir más no sé si con alguna historia de alguna mujer que te haya trabajado con esta historia y que haya sido ya era el objetivo de llevar el grasa es muy buena pregunta porque bueno pues es la va a la raíz con muchas historias así en algunos casos han terminado asesinadas en otros casos bueno hay los recursos que tienen son muy pocos muy pocos y legalmente no tienen recursos ahora es por lo que llevan luchando desde 2002 entonces hay organizaciones locales de mujeres que acogen a estas mujeres pero su capacidad es muy limitada y el riesgo que ellas tienen permanece saben en muchos casos que a veces yo estoy diciendo sé que va a venir a buscarme pero no van a parar porque tienen que limpiar su amor entonces en muchos casos pues hay un porcentaje de mujeres que a mí me gustaría que se hiciera ese estudio cuántas son las que las que huyen del país arriesgando su vida para no asumir un matrimonio cortado porque yo creo que muchos periodistas sobre todo muchas mujeres periodistas porque Matito no se nos ha encontrado con esta historia o mejor estoy huyendo de su país por eso para evitar ese matrimonio cortado también las he conocido dentro gente que vivía en áreas rurales que se ha ido a CAU que ha sido amparada por alguna de estas organizaciones pero queda todo por hacer queda todo por hacer y ya os digo que es que son el 35% de matrimonios cortados de menores del 75% de los que caminan pues claro es tremendo tremendo y en algunas ocasiones terminan asesinadas no solo en las zonas rurales sino en las zonas como Mazar-Sharic o Kabul o ojera comentaba algo de mujeres periodistas porque bueno a menudo me preguntan ¿qué muchas son mujeres de nuestros síntomas? bueno al final tienes a nosotros no son como aco exóticos y por tanto como que mis problemas son yo sufro el machismo de allí en la discriminación de aquí pero de allí bueno como que quienes sufren el machismo aquí son ellas y la ventaja que tenemos las mujeres en lugares como Afganistán las mujeres periodistas es que tenemos mayor acceso a las mujeres en un país sobre todo como Afganistán donde muy a menudo a ellas solo no se las permite hablar con un hombre en presencia del marido o del hermano o del padre el ser mujer es fundamental para poder recabar testimonios a solas que te puedan contar este tipo de cosas que jamás se las contaría a un hombre y te alcanza el día que tener la presencia de algún hombre de su familia de la altura bueno ¿me gustaría que nos enseñe y terminemos? sí una última mira se nos ha quedado un corto el tiempo muchísimas gracias a vosotras por esta muestra que ocurre el año y esperamos de hacer nuestra casilla estar bien muchas gracias aplausos 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 aplausos